Fuertes denuncias fueron dadas a conocer por un hombre que llegó hasta las instalaciones de enlace de noticias sobre la situación que se presenta en la Comuna 3 a raíz de los hechos de inseguridad. Según este ciudadano, él hace parte de un grupo de vigilancia privada en este sector que se conformó por los constantes robos y consumo de sustancias alucinógenas que se han venido tomando la zona, generando temor entre sus habitantes. Debido a la problemática, tanto robo, tanto atraco, tanto... Hasta yo fui víctima en mi casa, me robaron una pulidora, un talaro y la herramienta que tenía en mi casa. Entonces, debido a eso, ya que yo no tenía trabajo, mi esposa fue muy enferma y falleció, quedé sin trabajo, sin mercancía. Empezamos a acelerar el barrio debido a esa problemática. Empecé yo solito, en el barrio La Paz, y debido a la aceptación que tuve con la comunidad, pues mucha gente no quería la celaduría porque mucha gente se beneficia del hurto a residencia, de los bombillos que se roban, de las zapas de alcantarillas. Mucha gente se beneficia del daño que se le hace a la comunidad. Entonces, nosotros tuvimos muy buena aceptación. Hoy, este hombre asegura que fue víctima de un atentado, así como de constantes amenazas, según él, por las personas que quieren apoderarse del sector, ya bien sea por el negocio del microtráfico o por tener el control para cometer otros delitos, incluidas la extorsión. No andamos armados. Aparentamos, porque cargamos una linterna grande aquí en la cintura, también hay que cargar su presencia y cargamos un taser, que es lo que más cargamos. Inventan cuentos, inventan que para allá, que los celadores son ladrones, que eso, que lo otro, pero siempre son los mismos. Hoy pide a las autoridades mayor control, indicó que lo que ellos hacen es por el bien de la comunidad, ya que está cansada de la delincuencia. La petición que le hago a las autoridades es, como primero, que tengan mucho control sobre su cuadrante y sus agentes de policía, porque es imposible que haya tanta delincuencia, tanta gente armada andando en los barrios y siempre ataquen a los que están cuidando a la comunidad. Frente a este hecho, el ciudadano indicó que la denuncia la interpondrá ante las autoridades competentes, así como a las organizaciones de derechos humanos.